Ya, esa tipa para reo, ah, eh, ah, eh Yo soy tu Tiger, mami, no soy el conflé de aquelo Aquí no usamos plata, la cadena siempre es hielo, yeah Estás sofocado, te trágate un hielo Y desde lejos se te ve que tú tienes pila de celo Me gustan mujeres o ne, con culo ne Tengo clores pa' yo prender Y cuando voy con tetones, los culos ne Cuando yo llegué, que te mangué Me puse de una como wey Me tienes visto, mami, esos mulos ne Me gustan mujeres o ne, con culo ne Tengo clores pa' yo prender Después se preguntan ¿Por qué que le llevo la milla? ¿A ver por qué le llevo la milla? Mira, Laura que Primeramente Dándole La canción A todo la pisita Pa' no quedarle mal Y tengo que estar temprano de una vez en la bol Siempre Que le hago eso Mira como estoy en la bol Los colaboradores míos no han llegado No han llegado los colaboradores míos Y yo estoy trabajando No me creo película Trabajando que estoy 24-7 Trabajando Miren el productor como fue que amaneció Mirenlo ahí donde está tirado Miren Con donde fue que amaneció el productor Despiérdate que matamos a todo el mundo que está muerto Miren el productor Miren el productor lo que amaneció ha costado Para que ustedes tengan macadería Para que amanezcan discutiendo con todos esos Y provecen panchocar ¿Qué es eso? ¿Qué andas por ahí? ¿Tú eres loco? Mierda compadre Pero no se durmió en este país No sigue durmiendo Sigue durmiendo Miren que cara Señores Denle un premio a ese muchacho Denle un premio a ese muchacho Que maldito instrumental Estamos trabajando Estamos trabajando Mira como que estamos Ahora te voy a dar un dato Yo no sé tú Pero Me ha ido bien Miren como que está eso Y donde que está la ropa La mamá me dejan los pantalones a chef Trabajando Trabajando No digo que creyendo me muevo Pero ya no voy No quiero ya Dica altita a los cales No quiero altita a los cales Ya ustedes saben Esto es RD Y nosotros lo que vemos Trabajando En chancletica Trabajando Cero de que movie Película de que artista Y que baila Trabajando Trabajando Amanecimos trabajando Hoy Que eres buen Mierda Que maldita paliza Tú eres loco Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que son lapisitas Yo soy lapisita Pero me gusta la música de antes Eres lapisista Yo soy lapisita Pero me gusta la música de ahora Eres lapisita Soy un lapisita Pero decepcionado Tú eres lapisita Yo era lapisita Pero que ahora Está aflor Lapisita No porque nosotros Lapisita Que esperábamos más de ti Lapisita Te complaco más para adelante No te apure Porque tú eres lapisista Y ya Tú eres lapisista Acepta que tú eres lapisista No que nosotros Lapisita Que antes los lapisitas Éramos que todos Lapisistas Entonces por siempre Serán lapisitas Así Después que yo me muera Lapisita Van a ser lapisitas Siempre Todos Lapisitas Lo que eran Lo que son Lo que están decepcionados Lo que están contentos Lo que no están contentos Todos son lapisitas Y yo lo amo a todos igual Porque son lapisitas Ya saben Esa tipa para rebatar Yo soy tu tiger mami No soy el conflet de aquelo Aquí no usamos plata La cadena siempre es hielo Yeah Estás sofocado Te trágate un hielo Y desde lejos Se te ve que tú tienes Pila de celo Me gusta mujer o ne Con culo ne Tengo clore pa' yo prender Discuando voy con tetones Los culos ne Cuando yo llegué Que te mangué Me puse de una Como wey Me tiene vico mami Eso es mulo ne Me gusta mujer o ne Con culo ne Tengo clore pa' yo prender Discuando